qué hay de nuevo fútbol maniáticos bienvenidos una vez más a mi canal bueno pues hoy estamos con otro capítulo de la serie de la de borussia Dortmund en la cual nos vamos a enfrentar al esparta de moscú en la tercera jornada de la fase de grupos de la champion league recordemos para que no lo viese que en el anterior partido jugamos frente al fútbol club barcelona con un partido muy muy interesante les invito desde aquí a que no haya visto pues que se pase por el vídeo y lo vea y bueno y también pues veremos hoy dos partidos que jugamos en bundesliga frente a la unión berlín y al main y bueno y pues veremos un poquito el resumen así por encima y hoy traemos pues como digo el partido frente al esparta de moscú que es un partido que tenemos que ganar para no descolgarnos de de esos primeros puestos que den acceso al al pase a la siguiente ronda y así lo vamos a intentar antes de nada pues agradecer a la gente que se ha suscrito al canal y a la que estaba ya suscrita eso siempre lo haré y se lo agradeceré en todos los capítulos y en todos los vídeos porque como siempre digo pues sin ellos no tendríamos esa motivación extra para para hacer o subir vídeos al canal y bueno también decirles pues a la gente que no lo está pues ha hecho un vistazo al canal a que entre a que a que pues se suscriba que yo creo que bueno que es un canal que puede ser pues de gran entretenimiento para que le guste el fútbol y en fútbol manager en concreto y bueno pues también decirles que no se olvide de activar la campanita que les proporciona youtube para cuando suba un nuevo vídeo que les avise y si les gusta el vídeo que les voy a mostrar a continuación como todos los que ya he subido y los que subiré pues siempre es muy agradable y muy satisfactorio que dejen un like que contra más like dejen mejor que lo compartan en sus redes sociales con cualquier amigo con cualquier persona que lo comenten en abajo en la descripción cualquier opinión al respecto como lo ha parecido el partido que cambiaría que no cambiaría que ficharía que no ficharía que pondría todo 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 comentario es bienvenido en este en este canal no y bueno pues luego también abajo la descripción del vídeo les dejaré el link del canal y de algunas otras cuestiones que creo que les pueda ser de gran utilidad no yo siempre aconsejo que las echen un vistacillo porque hay alguna que le pueda interesar y oye pues bienvenido sea no y bueno pues ahora ya sí vamos a ver un poquito como digo las competiciones bueno pues en bundesliga vamos bastante bastante bien hemos jugado siete partidos y los siete los hemos ganado con 18 goles a favor 4 en contra 14 más 14 goles 21 puntos pues fíjense ya el segundo que es el eispit tiene 16 el tercero que es el hamburgo tiene 15 el cuarto que es el bayern de munich el bayern de munich tiene 14 y bueno pues vamos bastante bastante bien como digo jugamos dos partidos contra la unión berlín que sí que es cierto que bueno nos costó mucho ganarle a éste a este equipo pero bueno al final pues logramos ganar no empezaron marcando ellos con mediación de olexander zumbcock en el 28 y bueno pues luego dimos la vuelta en el 42 timo verner y en el 47 kevin volan le dimos la vuelta 2 a 1 sí que siento que bueno aquí en cuanto a datos del partido pues fuimos muchísimo mejores nosotros o sea fíjense yo sólo un disparo a puerta y fue el único gol que marcaron y luego en cuanto a presión por 54 nosotros 46 ellos bastante bien aquí el jugador del partido fue que bien volan con un 9 y bueno también estuvo aquí verne también que con un 8,2 también hizo un gran partido pero sin embargo pues como podéis ver se salvó sub sub blog sucro perdón poco poco no me sale para que estoy escupiendo un poco y bueno pues fútbol es papadopoulos y books fueron los únicos que se que se salvaron y mira dónde está cedido por el hamburgo papadopoulos madre mía en el unión berlín con lo que parecía que iba a ser este jugador y lo que ha ido demorándose bueno no me enrollo más el segundo partido fuera era contra el mainz que también pues un partido muy complicado la verdad parecía que va a estar mejor pero la verdad es que sufrimos bastante con un gol de pierre y bebería mohmeyán en el 69 fue cuando nos llevamos la victoria así que todo en el 64 expulsaron a christiansen hasta el momento pues estaban aguantando muy muy bien ellos fíjense que que avalancha tuvimos 26 disparos nosotros 8 a puerta 52 por ciento de posesión pero es que ellos si vamos a la alineación del mainz fíjense que bueno no sé ni cómo ni cómo llamarlo no que 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 muro pusieron ahí de cinco defensas luego cuatro y sólo tenían a perica arriba pues por si cogían algún balón perdido y marcaban un gol pues mira así bienvenido sea no era un muro infranqueable lo que lo que nos puso el mainz para intentar hacer algo positivo que casi lo consiguen como digo pero bueno al final el gol de agua mayán pues no salvo no y luego jugado de partido fue alessi sánchez y poquito más que resaltar de este partido ahora sí que pues volvamos a lo que es en la previa frente a la al spartac de moscú vamos a seleccionar y bueno pues vamos a ver cómo lo podemos hacer aquí en portería va a salir el timo jork en defensa vamos a poner a enrich hay una tanta que íbamos a poner a rüdiger o sea el equipo el equipo titular vamos a dejar ahí hay una sector porque josé galla todavía no está en su plena en plena forma luego alexis vamos a poner aquí a kevin volán alexis sánchez vamos a poner a no sé si dejar a rode venga vamos a dejar a rode ahí vamos a poner a y madre yo a un mario está lesionado bueno pues así tal cual vamos a poner arnold así agua mellán y bueno pues vamos a meter a timo verner por isaac que está lesionado luego pues vamos a poner a llevar a christian pulichis a seri a lesmeret vamos a poner aquí a julian beibel por joa mario que está lesionado feridico chesa sancho y tim llevat vale tal cual tal cual vamos a ir en instrucciones de equipo pues bueno vamos a ver cómo lo tenemos en normal es mucho más alto a veces poco abierto se evita pasen ser más expresivos vamos a poner en cara defensa en aceptar y luego vamos a ir a tácticas vamos a ir a tácticas vamos a ver vamos a ver bueno creo que ya lo que quería hacer no se puede hacer pero bueno no vale venga así a mí así mismo venga chicos así mismo vamos a a enviar equipo yo creo vamos a enviar el equipo así tal cual chicos y a ver lo que nos depara este encuentro como digo en un encuentro que tendríamos que ganar si quisiésemos pues seguir con nuestras expectativas en cuanto a en cuanto a la clasificación no bueno pues aquí es el juan concreto en portería caraba es de ver velia bocchetti y díaz kia en defensa en el centro del campo joan con fernando y con mucha cop en la banda derecha promets el media punta centro van de beck en el izquierdo pedro rocha y arriba chalot vamos a ver en charla del equipo en entusiasmado un equipo como nuestro debería ganar este partido sin problema no es una gran oportunidad para demostrar a la gente que nos apoya lo que podemos hacer ahí creo en vosotros en el centro del campo igual creo en ellos y en la delantera igual creo en ellos aquí vamos a ver si lo tenemos bien línea de banda vamos a poner extendidas ahí tal cual y vamos a ver un momentín a fijar instrucciones fedor chaloc vamos a ponerle en marcar siempre pedro rocha bueno pues también ahí lo primero que voy a hacer que siempre como ya sabéis lo hago es por esforzar a que jueguen en la pierna mala este vamos a ponerle no entrarle perdón no entrarle nunca porque es bueno y entradas duras queen promets puede ser igual no entrarle nunca y entradas duras denis glushakoff vale este se le puede se le podría presionar un poquito fernando a ver qué tal fernando bueno fernando igual también se le podría presionar un poco y al portero también bueno chicos pues en un principio vamos a ir así a ver que no se depara el partido en el saque inicial hay que ganar chavales hay que ganar este partido para ponernos unidad ahí bien bien ahí unidad ahí con ellos promes bien ahí en la entrada a promes hay arnold arnold para rode rode para verner vamos a ver ahí timo verne lo que puede hacer lo que puede inventar no verne no tires de tan lejos que ahí no puedes hacer milagros tú solo pero vamos a ver la tiene el esparta fernando para pedro pedro para dikia dikia que bien borro bol bolan que bien bolan se va con su velocidad vamos bolan vamos pásala ya pásala ya que se te estaba viendo que te la iban a quitar cuidado ahora que lo ha cogido chalo bien el amago hay de de rode y bien robado que buen pase para ver en eso tiene que ser gol fuera el disparo de timo verner fuera madre mía qué oportunidad ha tenido el brucia dolmund que como decimos muchas veces estas oportunidades no se pueden fallar ahora ha cuidado que están ellos ahí atacando promes promes hay cruz a co cuidado con luz a co da atrás para fernando bocchetti cuidado ahí con el esparta buena falta para el bolusión alexis fuera el disparo directo de alexis sánchez se fue fuera vamos chavales vamos chavales que esto hay que ganarlo vamos a pedirlos concentración vamos ahí jon a sector para alexis alexis muy buen control con el pecho para rode rode para arnold vamos a ver lo que hace arnold arnold ahí para timo verne timo verne la puede pasar a volan no se la robó antes bocchetti y cuidado a que quien saliera contra aunque hemos vuelto a robar arnold de nuevo para alexis sánchez alexis sánchez se va uy qué pase había metido alexis sánchez que cortó su defensa cuidado que salen ellos a los para promes cuidado con promes de nuevo para chalot chalot tira para donde timojo vaya contragolpe que ha hecho el esparta muy bien llevado por chalot cuidado ahí su centro de cabeza cuidado ahí la dispara madre mía remate de volea de que ha pasado ahí el balón traspasa la línea de saque de banda bueno cuidado ahí chicos cuidado ahí que esas esas contras del spartac son peligrosísimas va a sacar ahora a nuestro lateral henrich para arnold volan que bien hay para el rey de nuevo vamos a rey centrar un centro de estudios para el rey despeja la defensa del sparta sale fernando con dikia dikia para pedro cuidado con pedro buen corte nuestro ahí la tiene alexis vamos a ver lo que inventa alexis alexis un buen pase por arriba la corta su defensa que estaba ahora muy atenta ahora kevin volan la voy a tener para verner verner para les y vamos a leer si es para un para donde christia de christia como no sé cómo se llama vaya porterazo y hay madre otro para donde christian 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 madre mía qué nombre escrito cuidado ahora que la ha cogido fernando para chalot que baja muy muy abajo a recibir el delantero del esparta pedro para fernando fernando para van derberg cuidado con chalot chalot tira desde lejos madre mía lo que se había atrevido a hacer ahí chalot no sé si es que vio bajón bajón un poco fuera de su sitio y intentó desde lejos marcar el gol a la bolusia vamos ahí chavales alexis alexis para arnold arnold no te la quiten arnold menos mal que estuvo atento rode sebastian rode que todo lo barre ahí en el centro del campo buen pase ahora buen pase de cabeza para aguamellam verner por encima de la portería del esparta de moscú vamos ahí de nuevo que buen centro y ahora cuidado ahí con el contra cuidado con la contrasez va pedro pedro se confundió ahora en el pase el jugador del esparta alexis para aguamellam que viene cogido la espalda aguamellam fuera madre mía la que estamos fallando vamos a darle desanimar porque esto no puede ser chicos ahora el córner para nosotros la despeja cuidado con kevin volan para arnold arnold para rudiger arnold el disparo de arnold por encima de la portería de kirchuk kirchuk vamos chavales vamos 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 que se puede vamos chicos vamos vamos que hay que ganar este partido venga hombre venga chavales venga vamos que se puede cuidado ahora la tienen ellos promets promets para bander beck bander beck bien cortada por nuestra defensa la vuelvo a coger bander beck para usado cuidado con pedro cuidado con pedro para dónde timojo han sido creo dos tiros la puerta contados pero los dos han ido con muchas intenciones cuidado ahí bien nuestra defensa y han podido marcarnos un gol cuidado de nuevo compromets cuidado compromets que centra promes esa de timojo salió ahí timo timojo vamos chavales vamos que ahora parece que están un poquito ellos más arriba que nosotros bien robado por héctor vamos a ver el saque de banda ahora nuestro éstor para arnold arnold a ver qué hace para éstor éstor intenta centrar para rodé vamos rodé qué mano ha sacado cristo madre mía que casi me ahogo y todo vaya manaza que ha sacado cristo cuidado ahí cuidado ahí como entra ahora les parta de moscú madre mía la que está salvando el portero no sé si es ruso de qué nacionalidad será cristo si ruso es ruso madre mía madre mía ahora cuidado con sacado tarjeta amarilla para jonás héctor vamos a parar vamos a tácticas y vamos a llenar sector a decirle necesitar instrucciones que suavice entradas que no queremos ningún peligro innecesario vamos a dar a jugar vamos chavales que está acabando la primera parte ahora tienen ellos promets cuidado compromets que va a centrar bien ahí timojo la cogió vamos ahora chavales venga arriba timojo para bola bola que vende cabeza para vernos vamos a vernos 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 ahí para bohamellano 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 que se va que ha pasado va a centrar atrás vola bol bol de Kevin Kevin Bolan vamos como le dejó sentado al defensa a Hugo Meján se pensaba que lo iba a tirar y le hizo el amago, centró y Kevin Bolan en el segundo palo fíjense como dice así con la mano tranquilos que aquí estoy yo aquí está Kevin Bolan para marcar el primer gol del Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1, Esparta de Moscú 0 cuidado ahora se pare de Kevin Bolan para Bobillán fuera vamos chavales vamos a pedir concentración al equipo aunque de momento está bastante bien excepto esas dos contras que nos hizo el Esparta que pudieron ser gol si no llegan a ser por las paradas de Timohorn, cuidado ahora que se va otro paradón de Timohorn creo que era Chalop el que se iba y vaya para donde Timohorn que está salvando al Borussia Dortmund cada vez que ha hecho falta madre mía con Timohorn ahora si señor Timohorn se va a acabar ya la primera parte quedan poquitos poquitos minutos unos 4 3 o 4 minutos para acabarse la primera parte Fernando Chalop tenemos que marcarle individualmente venga vamos a marcarle individualmente a Chalop pero creo que ya lo teníamos puesto Fedor Chalop el delantero del Esparta de Moscú y de momento chavales pues el Borussia Dortmund que va ganando y aquí no hay más tendrán que jugar luego el Barcelona y el Tottenham que vamos para nosotros sería muy 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 beneficioso que empataran esta es una gran oportunidad vamos a decir lo mismo que antes hay una sector que tenga cuidado con la tarjeta en defensa vamos a poner en entusiasmado aún tenéis mucho que demostrar en el centro del campo igual para que no se confíe mucho que un gol no no quiere decir que vayamos a a ganar el partido ni mucho menos o sea ellos han tenido oportunidades que a la contra nos han podido marcar un gol comienza la segunda parte vamos a ver robo nuestro Alexis para Werner Werner la quiso dejar para Bolan aunque se anticipó Pedro vamos a ver chicos que nos depara esta segunda parte Carabaez Carabaez para Fernando Van der Berg para Promes que buen pase hacía Promes que cortó nuestra defensa ahí Timo Werner que hubiese ido Timo Werner vamos a Guameyang que ahí te vas con tu velocidad madre mía como cortó el defensor del Spartak ahí a Guameyang que si le deja a un segundo más se había ido en velocidad ahí Timo Werner para Auba Auba para Alexis vamos Alexis que te metes Alexis el tiro de Alexis se fue muy desviado Alexis ahí tenías que haber centrado pasado en vez de tirar City Promes Promes para Carabaez cuidado con Carabaez que puede tirar para Van der Berg Van der Berg para Gullasson Gullasson ahora para Dicke para Fernando Fernando para Van der Berg ahora tocando bien el Spartak aunque hemos robado nosotros de nuevo vamos a ver que hace a Guameyang para Héctor Héctor para Rudiger Arnold para Sebastian Rohde de nuevo Arnold Arnold buen pase para Timo Werner a ver que hace Werner que buen pase para Arno para perdón para Bolan que pasó a Guameyang y disparó rozando el larguero de la portería del Spartak de Moscú ya estamos otra vez y ya ya le hemos marcado de cerca vamos a ponerle que presionar ahora más de cerca presionar más de cerca bueno pues vamos a ponerle vamos a hacer este caso segundo no creo que nos vayas a a fastidiar con ese con esa instrucción yo siempre normalmente de segundo me suelo hacer caso 50-50 a ver si es algo cuidado ahí con una Guameyang que buen corte de la defensa del Spartak si es algo que comparto sí que le hago caso si no pues hay algunas veces que no le hago caso Alexis Sánchez para Rode Rode para Timo Werner vamos Werner para Alexis Alexis de primera para Guameyang abre la manda para Héctor Héctor Centra para de Chris Chuk vamos chavales que en un 1-0 no puedes no podemos tenemos que marcar el segundo para para afianzarnos con el con el partido que si no en una nos puede marcar cuidado ahí bien Rüdiger despeja Timo Werner para Werner la intentada de cabeza de nuevo la corta el Sparta tocando muy bien ahora Fernando Fernando para Pedro Pedro para Gurglason Van de Berg Van de Berg que pase y gol un gol del Sparta de Moscú vaya pedazo de pase de Van de Berg a Pedro Rocha y Pedro Rocha ahí no perdona y lo veníamos diciendo fíjense ahí que buen pase de Pedro para Gurglason Gurglason para Van de Berg fíjense como se iba Pedro y aquí fíjense que pase que desmontó a toda la defensa de Borussia y ahí por toda la escuadra Pedro marca el gol del empate lo veníamos diciendo chicos lo veníamos diciendo que esto no podía ser que con un gol no era suficiente y como habéis visto pues se nos ha empatado el partido ahora ha salido C.Luis vamos a ver qué tal es este C.Luis pues es bueno así que vamos a poner que no hay que marcarle nunca en aceptar y en confirmar vamos chavales vamos jugar hay que dar ánimos vamos a dar ánimos ahí centran nosotros Timo Werner Timo Werner vamos Werner ahora para Alexis madre mía otro para dónde del portero cuando les da por parar a los porteros es impresionante chavales es impresionante cuando les da por parar a los porteros la que nos pueden liar chicos la que nos pueden liar madre mía pues bueno 1-1 esto no es nada nada bueno para nosotros tendríamos que haber ganado tendremos que ganar el partido vamos ahí chavales Timo Werner Timo Werner bueno pase para Guamellana Guamellana sí sí no por eso no lo había celebrado me había parecido que había sido fuera de juego y efectivamente fuera de juego de Pierre y Emery Guamellana vamos chicos vamos venga hombre vamos a ver ahí vamos a bueno vamos a dejar el córner vamos tac vamos ahora gol ahora sí ahora sí ahora sí Rudiger Rudiger gol vaya fallo ahora sí de la defensa del Esparta fíjense como Arnold la tira tac pues va hacia atrás y fíjense ahí Popó entre el palo y Popó no sabe lo que han hecho y Rudiger ahí estaba en el segundo palo y marca el segundo gol para el conjunto de la Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 Esparta de Moscú 1 vamos a hacer otra vez que han hecho cambios han salido Ibelin Popov ahí está bien Ibelin Popov y el otro que ha sido ha sido Magomet Oksdovev vamos a ver a poner pierna mala y ahí creo que de momento estamos aceptar y confirmar vamos chavales vamos chavales la tiene Arnold para Rode Rode para Taf Rudiger Arnold Arnold para Lessi buen pase para Guameyang la ha quitado su defensa vamos ahí a presionar chavales muy bien sale ahí Taf para Rode Rode para Aguameyang Aguameyang que pase para Bola vamos Bola este es tuyo madre mía madre mía me quedo sin calificativos para 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 dar a este portero ahí Rode Rode madre mía que reflejos otra vez que había dado en un defensor suyos y madre mía el portero del Spartak está salvando a su equipo de una goleada yo creo vamos a hacer algún cambio Alexis Sánchez está ya muy cansado vamos a meter a Christian Pulitzic por Alexis Sánchez Arnold y Sebastián Rode también están así muy de esa manera vamos a meter a Julian Beiber por Arnold y vamos a dar a confirmar vamos chavales vamos una victoria muy 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 buena esta de conseguirla cuidado ahí vamos a poner en instrucciones del equipo en así creo que aceptar algo más retrasado vamos último Werner último Werner se va puede centrar para Gomellan gol de quien si no de quien Pierri Emery Pierri Emery Aubame ya vamos ahora si Timo Werner que bien se fue por la banda y centró a su compañero Pierri Emery Aubameyang que este no perdona de cabeza Borussia Dortmund 3 Esparta de Moscú 1 ahora si chicos tenemos la victoria un poco más cerca vamos chavales cuidado ahí que un pase para C.Luis cuidado ahí que lo he dicho muy pronto madre mía la que ha fallado C.Luis la defensa nuestra estuvo ahí un poco a por uvas madre mía chicos madre mía vamos ahí cuidado ahí Carabaez atrás Fernando para Popov Popov que bien ahí Kevin Bolan ha robado para Guameyang vamos a Guameyang devolvese la Werner devolvese la Werner para Werner ahí está no se escoró mucho Werner para Guameyang la misma jugada de antes calcada calcada gol de Guameyang vamos aquí estaba al contrario iba a centrar a Guameyang aunque se le fue un poco lejos el centro para Timo Werner que controla y ve que está Guameyang solo vuelve a centrar y ahí Auba de cabeza le está haciendo un roto al Esparta de Moscú Borussia Dortmund 4 Esparta de Moscú 1 vamos a sacar a Federico Chiesa que hace mucho que no sale el pobre jugador que ha estado mucho tiempo lesionado en extremo en ataque vamos a poner en confirmar vamos a darle unos minutillos ahí para que vaya cogiendo un poquito de forma bien ahí ese corte de Rudio cuidado que se va a Celuis Celuis va a centrar bueno impresionante la palabra a Bocajarro que ha hecho ahora Timo Hort impresionante madre mía que para donde Timo Hort esto se está al acabar esto se va a finalizar chicos con una victoria super importantísima del Borussia Dortmund vamos ahí cortó el Esparta de Moscú que ya no tiene prácticamente nada que hacer ahí tocando el Borussia Federico Chiesa para Beiber Beiber quería meter hacia arriba le cortaron el balón ahora había Bambellan Bambellan para Federico Chiesa a ver lo que hace Chiesa buen centro de Chiesa para Pulisicis hacia atrás el centro de Pulisicis que no llegó Timo Werner buen centro de Federico Chiesa y se acabó se acabó el partido chicos un partido que nos ha venido muy muy bien esta victoria Volusia Dortmund 4 Esparta de Moscú 1 vemos que en los datos del partido hemos sido mejor nosotros con 25 disparos ellos 9 nosotros 11 a puerta ellos 5 vemos en posesión 52 proyectos para nosotros 48 para ellos y hemos jugado bastante bastante mejor que ellos chicos otra victoria muy buena en la Champions League chavales vamos a a dejarlo ya aquí por este capítulo nos vemos en uno próximo espero que os haya gustado si es así dejar un like comentar y compartir cualquier opinión al respecto y chavales lo dicho un saludo muy fuerte hasta luego hasta luego